Soy Paco, soy de Café Uff, de la Rúa Placer de Zanove. Hola, soy Emilia, levo barnos a terra. Hola, soy Fernando, cocinero de comida japonesa. Tengo un restaurante que se llama Hiroki y estoy encantado con él. El Café Uff nace en 1983. Era trabajador de barreras, de los astilleros. A raíz de las primeras reconversiones industriales, que me dieron dignificación, montamos unos amigos de este local. Un proyecto más cultural y social. Nuestro restaurante ofrece una gran variedad de sushi, principalmente. Pero también no olvidamos los platos calientes, que son muy populares, como tempuras, yakisobas, yakitoris, guiozas y muchos más. Levo este bar, hace 15 años. Este es un bar de chiqueteo. Los clientes son todos conocidos aquí. Pues vienen aquí por el vino. Y por nosotros, que somos conocidos, a pasar un momento, jogan unas cartas. Cuando llegamos al Celta, pues ponemos un Celta. Están aquí todos reunidos para ver el Celta. Discutan unos con los otros. Nos organizamos concertos, organizamos tertulias, teatro, música, exposiciones de pintura. Se creó, más tarde, un cine-clú alternativo que ahí ainda existe, que es Utopía Cinema. Se creó todo un mundo que estaba realmente a marxen de oficialidades. Bueno, yo soy el dueño y soy el Sushi Men Chef. Tengo ahora dos personas que están aprendiendo. Y luego tenemos un sommelier para dar buenas opiniones del vino. Y tenemos gente con bastante experiencia también en todos los sectores. Creo que básicamente es eso, el cariño que tenemos, las experiencias de los cocineros, la amabilidad de toda la gente. En 1983 esta zona era marxenal. Prácticamente la ferrería llegaba hasta aquí. Bueno, nos gustaba el sitio y nos gustaba también la marxenalidad un poco. Y sobre todo el alternativo. Y tratamos un poco de vitalizar la vida cultural de la ciudad. Sabemos que el casco bello está reclamando su importancia y la gente le está haciendo caso. Está aquí es disfrutar de eso y aporta algo también. Nos gusta mucho este sitio. Y en nuestra terracita tomando un saqué frío. No. 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 No.